Luego de cinco meses de funcionamiento de la subestación, el cambio ha sido significativo para los habitantes de San Estanislao, Soplaviento y San Cristóbal. Han mejorado ostensiblemente la calidad de vida de los moradores de estos municipios, ya que anteriormente el fluido eléctrico daba al traste con el desarrollo de los mismos, por su bajo voltaje y la mala prestación del servicio. Ahora las calles están iluminadas. Las familias pueden estar en sus casas con el alivio de un ventilador y ver televisión en la noche sin correr el riesgo de dañar el aparato por la interrupción del servicio. En relación con las neveras, desde que eran las seis de la tarde, había que desenchufar nevera, televisión, enfriadores, enfriadores. Hoy no pasa eso. Hoy podemos contar con el servicio las 24 horas. En medio del intenso calor que hace en esta zona, sus habitantes ya no tienen problema en conseguir productos fríos para refrescarse. Gracias a Dios ya no tenemos el problema que teníamos antes. Antes no podíamos tener los heladitos aquí porque teníamos que sostenerlos a base de hielo. Tenía que utilizar el elevador para que los enfriadores pudieran trabajar, para que los helados congelaran. Ya no, ya gracias a Dios ya se trabaja normalmente. En la vida moderna, la energía eléctrica es vital para el desarrollo. Y los habitantes de estos tres municipios en el norte de Bolívar ya cuentan con un servicio de calidad que impulsará el progreso en esta zona del país. Gracias a Dios.